Música Se ponen dos filas Música Arranca hoy, esto termina en diciembre Con la misma cara que nos estamos mirando La misma cara que tenemos que tener en diciembre ¿Estamos? Jugamos por nosotros No nos preocupamos Para ver que va a ser rival Nos preocupamos por lo que hace Atlas Nos venimos rompiendo el culo desde febrero Tranquilo muchachos A partir de ahora somos una familia ¡Uno a veces! Un aplauso Plata Claro seco ¡Vamos! 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 ¡Ven乾celso! ¡Los! 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 ¡Los!